Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy queremos hacer un programa muy especial. Un recorrido por los estereotipos creados por la televisión, la publicidad, la moda, las revistas, el internet, todo lo que nos rodea va poniéndole un sello que vamos recordando. Yo pienso que en nuestro hemisferio toda la publicidad, ¿verdad?, se alinea alrededor de un estereotipo, de una imagen que se hace deseable, porque, bueno, es como que todos queremos ser así. Y se proyecta, y toda la economía del mundo también gira en torno a esto. Pienso que la vida y la economía giran alrededor de un estereotipo. Fíjense que todo lo que se vende, todo lo que se compra, incluso nuestros deseos, lo que deseamos ser, al resort que queremos ir, todo va girando alrededor de eso que la publicidad crea como deseado. Son modelos que implican alto consumo, eso tenemos que verlo. Y que si bien es cierto que una parte de esta forma de vida nos facilita, vamos a decir, nuestra estadía en esta tierra, otra parte también nos la complica. Bueno, pero pensando, amigos, en estos estereotipos que proyectamos nosotros los comunicadores, le dije hace unos días a mi colega, la periodista Patricia Pérez, una mujer bella y exuberante, bueno, ya viene con nosotros. Además, es muy dinámica. Yo le dije, Patricia, ¿qué te parece si formamos un dúo que lo bautizamos nosotros ahí en el camerino con una chanza, como café con leche, para hacer un programa sobre los estereotipos? Y la verdad es que a Patricia le gustó muchísimo. Y aquí la tenemos, Patricia, bienvenida. Dios mío, muchas gracias, Mónica. La pandemia así nos obliga. Si no te dieron un abrazo, ya tú sabes, de verdad que estoy... Como antes. Te dejaras sin aire. Estoy muy contenta por esta invitación que me realizas a tu programa, Entre Puntos. Y a ustedes, amigos televidentes, sepan que van a disfrutar de un contenido súper, súper. Contraste, café con leche, my darling. ¡Ah, qué fina! Y qué bella esta mujer y flaca y elegante. Dios mío, padre, Dios. Y Patricia, esa morena, la verdad que aquí los muchachos le hacen su coro, para que ustedes sepan. Yo creo que somos dos estereotipos de mujer. Y por eso quisimos como, bueno, pues, hacer esto para que, hacer este contraste. Vamos a tener en este programa, Patricia, tres profesionales. Tres profesionales de alta gama. Y ellos nos van a acompañar y van a ir hablándonos, pues, junto con nosotros. Vamos a también hablar un poco de quién es Patricia Pérez. Patricia Pérez es una periodista especializada en comunicación social y corporativa. Y además, señores, Patricia también es profesional de la abogacía. De manera que esta es una incansable trabajadora y que también está haciendo su maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. O sea que esa no es cualquier cosa. Hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho para poder, señores, manejar todos estos temas. La verdad es que no solamente es ese estereotipo que todos, bueno, pues, lamentablemente queremos alcanzar, pero también hay que tener un background. Yo recuerdo una vez que mi hermana me dijo, yo muy, muy jovencita todavía, cuando comencé la televisión, y ella me dice, Mónica, te voy a aconsejar que te tienes que combinar los anillos con la ropa. ¿Cómo? Y yo le contesté, guau, esa no soy yo, eso no lo voy a hacer nunca. Y ¿saben lo que dice? Que ahora me los combino. Para que tú veas, para que tú veas. Bueno, Patricia también es una mujer de los medios, ella está en muchísimos sitios, está en Telesistema, en Telenoticias, en la Z101 y, por supuesto, aquí en RNN, se me pueden haber quedado algunos. Bueno, por Zoom tenemos hoy, como les decía, a tres profesionales excelentes. Como siempre, tenemos al doctor cirujano plástico Felipe Martínez, una persona de muchísima experiencia, tenemos también a Bartolo García, Bartolo es un lingüista, es especialista en filosofía del lenguaje y científico. Y tenemos al diseñador Juan Carlos Taveras, también un profesional de alta gama. Por excelente. Vamos a hablar de los estereotipos con todos ellos. No, 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 ya estoy desesperada que empecemos. Y cómo nos afecta eso en lo que nosotros queremos ser, en nuestros anhelos. Sí. Y también tiene sus cositas malas. Y cómo nos comportamos en sociedad también, Mónica. Es mucho lo que influye, sin que nos demos cuenta, esos estereotipos. Exactamente. Nos vamos a la pausa y volvemos con ustedes. Amigos, continuamos con este programa. Hoy hablamos sobre los estereotipos. Los estereotipos en la moda, los estereotipos publicitarios. Vivimos, les contaba en la pausa que vivimos, bueno, alcanzando anhelos de alcanzar una figura, incluso hasta la casa donde vivimos. La publicidad nos bombardea todo el tiempo. Nosotros los comunicadores somos también un poco culpables. A pesar de que, por ejemplo, hoy me acompaña en el piso para la periodista Patricia Pérez. Y Patricia y yo, más somos periodistas informativas. Sin embargo, aún así, uno siempre lleva también un mensaje. Vamos a saludar a nuestros invitados que tenemos vía Zoom. Vamos a saludar al doctor Felipe Martínez, cirujano plástico. Bienvenido, Felipe. Vamos a saludar también a Bartolo García, quien es un lingüista, filósofo de la lengua y la ciencia. Y vamos a saludar al diseñador Juan Carlos Taveras. Bienvenidos. ¿Me escuchan? Sí, sí, bienvenido a todos los colegas, a todos los amigos. Qué bien, qué bien. Bueno, ya les voy a dar entrada a ustedes, amigos, pero primero quisiera preguntarle a Patricia. Patricia, tú como mujer y como comunicadora, ¿tienes algún estereotipo que quieres seguir, que sigues, que quieres alcanzar? ¿Alguna mujer que admiras, que te gustaría parecerte a ella? Háblanos tú un poquito de esto. Oh, pero claro, todas las mujeres siempre tenemos a alguien a quien admiramos. Uno dice, wow, me encantaría ser como fulana porque se expresa de tal manera, porque hace tal cosa, porque logró tal cosa. Y yo también quisiera en un futuro que me recuerden así. Debo decirte, Mónica, que este tema que tú hoy planteas aquí a los amigos de Entre Puntos es muy importante porque desde que tú eres pequeñita, justamente con esos bombardeos de la publicidad, la televisión, las revistas, el cine, o sea, todos los medios que ustedes puedan imaginar, van moldeando nuestros pensamientos y van diciendo que sí y que no. O sea, tú encajas, pero tú no encajas, porque no tienes esta característica, porque tu pelo es de una forma, porque tu piel tiene otro color, porque tu silueta no tiene unas medidas. O sea, y uno, conchale, cuánta presión como para tú lograr encajar en esta sociedad. Y por eso me encantaría que este tema incluso sea más difundido, se trate más, porque hay muchísimas personas que a veces hasta tienen las capacidades para ocupar ciertas posiciones, para lograr ciertas metas. Y solo por el hecho de que entiende por lo que ha recibido desde pequeño, desde pequeña, no es que yo, eso no es para mí, porque mira, es que yo soy muy pequeña, o soy demasiado alta, o no, es que soy demasiado flaca. O sea, viven pensando tantas cosas por ese constante bombardeo, especialmente que se fabrica desde las agencias publicitarias. Si tú me preguntas a quién a mí me gustaría parecerme en un futuro, bueno, aquí en República Dominicana hay una mujer que yo admiro mucho por su interés en el periodismo, es la señora Edith Febles. La he visto, creo que personal, como tal vez dos veces. A veces uno la encuentra en ruedas de prensa, pero tú sabes que la rapidez, y además no somos amigas, yo no puedo decir, ay, sí, es mi amiga. Pero tú ver su trayectoria, cómo la gente la respeta también, la seriedad de su periodismo, cómo las fuentes que ella maneja también las respeta y la gente confía en lo que ella dice, y además también porque has roto esquemas. O sea, has sido de las primeras periodistas en República Dominicana, si no la primera, pero puedo decir que de las primeras, que es obviando su tono de piel, obviando la textura de su cabello, se ha posicionado, mi amor. Ella a veces sale sin ningún maquillaje. Nada, nada, ella es ella, porque lo que importa en este caso es su capacidad, su conocimiento, y la gente, señores, la ha aceptado. ¿Por qué? Porque ella se ha aceptado de primero. O sea, ella se aceptó, sabe que tiene las capacidades, y ha incursionado, ha roto esos estereotipos, esos esquemas socialmente aceptados, y ella ha decidido que yo encajo como que era, ¿quién dice que no, mi amor? Fíjate, tú has hecho algo muy importante, ella se aceptó de primero. Y eso mismo también, como decía yo, hace también unos estereotipos que son la balanza del otro, y también se convierte en un estereotipo, porque fíjate que ya tú la admiras y quizás te gustaría ser como ella. Pero yo dije, yo tengo esperanza también. Bueno, Patricia, ya yo creo que los tuyos no son esperanzas, ya yo creo que ya tú eres una periodista joven, pero ya muy posicionada. Bueno, yo quiero preguntarle a uno de nuestros invitados, vamos a comenzar con Bartolo, Bartolo García, quien es un lingüista y un filósofo de la lengua y de la ciencia. Bartolo, Patricia nos hablaba de que hay estereotipos muy fijos, y que de hecho la mujer, si es muy gorda, si es muy bajita, si es muy morena, si es muy blanca, si tiene el pelo muy lacio, si lo tiene muy crespo, sin embargo, yo creo que esto ha cambiado. Yo pienso que ya, fíjate como ella misma se refiere, y yo he añadido que ese contrapeso hace entonces que se forme el otro estereotipo, y de hecho, aquí estamos dos estereotipos. Diferentes totalmente. Y Patricia es una belleza, y yo podría decir que soy otra. Ay, Dios mío, qué mal, ¿verdad? Si no lo dices tú, lo digo yo, Mónica, de verdad, que es elegante. Pero es que no estamos hablando de belleza incluso, estamos hablando de estereotipos. No tiene que ver, un estereotipo no tiene que ser que sea bonito, no tiene que ser que sea feo, porque yo puedo ser bella para una gente y fea para otra, igual que Patricia. Eso es así. O sea, no estamos hablando aquí de belleza, sino de estereotipos. Entonces, aquí estamos dos estereotipos. La belleza es subjetiva, no se puede olvidar eso. Claro, es subjetivo, quizás nosotros nos vamos, quizás Patricia se va a un sitio y dicen que es fea, y yo me voy a otro sitio y dicen que es horrible. Y otros dicen que llegó deslumbrante. Por eso es que son estereotipos. Entonces, de eso es que se trata. Entonces, le pregunto a Bartolo, Bartolo, el estereotipo publicitario, en publicidad, ¿cómo ha variado a través del tiempo? Gracias. Muy buenos días para mi compañero del panel y para ustedes las entrevistadoras. Tal vez sea bueno matizar un poco el papel de los estereotipos y su poder, que ya Patricia introdujo. Porque los estereotipos, al ser representaciones mentales, al ser construcciones colectivas, tienen que ver mucho incluso con la identidad de los pueblos. Los estereotipos, después de construidos, no importa que sean falsos o verdaderos, van a tener el mismo efecto para fines prácticos. Por eso, la publicidad construye unos estereotipos referidos a todos los campos de la vida. Porque eso es lo que va, en este caso, a modelar y a regir el comportamiento de consumo de las personas. En la isla, para no salirnos de aquí, en cuanto a la publicidad de antaño, en lo político, Trujillo, por ejemplo, o de Trujillo, la publicidad construyó un estereotipo del hombre macho, del hombre todopoderoso, del padre de la patria, del salvador. Y en la representación de la gente, se le era difícil distinguir entre Trujillo y Jesús. A mí, que me tocó vivir la primera niñez entre Trujillo y Cristo, yo confieso que yo no sabía distinguir en mi mente esos dos estereotipos. Porque era tanto lo que insistían en esa figura misiánica de Trujillo que la gente lo reverenciaba. A Trujillo la gente lo adoró. Le temió, pero lo adoró. Y en su muerte hay que ver los videos. François Duvalier, para no salir de la isla, al principio comenzó como un médico que aprovechó su conocimiento de la penicilina para acompañar al pueblo haitiano que sufría de infección en la piel. Pero la gente no asumía que era la penicilina que lo salvaba, sino el poder que tenía ese médico. Y ya presidente continuó con esa línea de crear una imagen, una representación mental en el pueblo, de ser un mesía, de tener un poder sobrenatural incluso, para que le temieran. Como Maquiavelo, Maquiavelo decía, no se preocupen tanto porque lo amen. Asegúrense los gobernantes de que le teman. Y tanto Trujillo como Duvalier construyeron a través de la publicidad unos estereotipos de poder absoluto, de poder ejercer decisiones sobre la vida y la muerte de los ciudadanos. Y por eso, si no era por amor, era por temor. Ya en esta época de postmodernidad, podríamos decir que la publicidad ha refinado sus métodos. Y desde atribuirle poderes al producto o al servicio, en el caso del producto político, poderes absolutos, en el caso de otra mercancía, poderes a veces hasta mágicos, que el tiempo no da para entrar en detalle en ese tipo de publicidad, ha girado más a crearte estereotipos de éxito, estereotipos sexuales, estereotipos de prosperidad asociados, por supuesto, al producto. Y así buscan estrategias asociativas donde el producto se asocia a esos elementos. Y por eso no es infrecuente ver que se toman personalidades famosas, prestigiosas o no, pero famosas, que la gente siga, para hacer una asociación entre las bondades del producto y la bondad del modelo. En fin de cuentas, los estereotipos son modelos mentales que van a conducir el comportamiento de la gente. Y entonces, estos estereotipos ligados a la felicidad, que parece como el mundo feliz de Aldous Huxley, ese mundo donde la gente es feliz, pero a través de alucinógeno. A veces parecería que a la publicidad le interesa más ese mundo de una falsa felicidad. Y esa sexualidad, ese estereotipo del hombre infalible, de la mujer apetitosa, que invita a una sexualidad, ya sea como plato fuerte, como aperitivo o como postre, pero la sexualidad en todo. También la diversión, el mundo light, lo suave, lo ligero, hasta a los dentífricos se le asocia a que son divertidos. ¡Wow! Y observa la publicidad. ¡Tanto Dios! Todo es que es divertido. Todo tiene que ser supuestamente divertido, aunque no tenga ninguna relación, porque eso se corresponde con este estereotipo global de la postmodernidad, de que la vida tiene que ser un tanto líquida, como decía Bauman, Simon Bauman, de esta liquidez que nos arropa, de esta transitoriedad. Y este estereotipo, de ese mundo divertido, se corresponde con esta postmodernidad líquida que dice Bauman. Y así vamos encontrando este estereotipo en la publicidad de hoy que invitan al hedonismo a un comportamiento hedonista hipersexualizado donde va a convertir entonces donde la mujer ideal es la mujer objeto que sirva para satisfacer los apetitos del macho. En sentido general, porque yo sé que tiene que ser en síntesis, el tiempo es bastante limitado, la publicidad de hoy está centrada en crear determinados estereotipos más femeninos, yo diría, más sexuales que femeninos. Lo importante es que la hembra, que la mujer se comporte como una hembra dispuesta a satisfacer la demanda sexual del macho. La verdad, Bartolo, que has tocado muchísimos puntos interesantes. Que eso deberíamos de desmenuzarlo en un programa. Pero justamente anoche cuando yo me sentaba a preparar un pequeño guión para este programa, yo pensaba en algo que tú has tocado y se lo comento aquí a Patricia y es sobre el esquema, el modelo de mujer sensual que se ha fabricado y la verdad es que yo creo que Occidente, porque este es nuestro hemisferio y no vamos a entrar en el otro hemisferio donde las mujeres andan con... Totalmente cubiertas, es otra cosa, pero nosotros los que vivimos aquí en Occidente, la verdad es que todas aspiramos a tener un cuerpo igual. Me encantaría. Y la verdad, fíjate como tú dices, te encantaría. Pero no es mentira. Pero fíjate, entonces aquí viene Felipe, Felipe Martínez, cirujano plástico. Felipe además, miren, fíjense, Felipe tiene muchas cualidades y mucha preparación. Sí. Porque Felipe no solamente es un cirujano plástico experimentado, sino que también él es un coach. Es un coach en cuanto al acompañamiento tanto de sus pacientes como de los amigos porque es en su plan de vida. O sea que fíjate que se mueve en dos esferas en cuanto a lo que es ayudar en cirugía plástica a las personas para, bueno, por aquello de reforzar su identidad, de su autoestima. Hay personas que o son muy gordas o son muy flacas o se han quemado y él les reconstruye lo que es o ya los años y el trabajo hacen que por lo mismo que hablamos de que la sociedad nos demanda estar en forma, estar fitness, permanecer bien, se vive en muchos años. Entonces, eso hace que estemos en el mercado laboral durante muchos años. Entonces, Felipe es uno de los profesionales a los que podemos acudir para que nos ayude a tener... Claro, una idea más clara sobre todo. Ajá, también. Y cómo se ayuda, Mónica y don Felipe, a esas pacientes, sobre todo mujeres, que por X o por Y la genética no le ayuda, la ansiedad le ganó, ganó peso, pero por más que tratan no baja y entonces luego, Mónica, acude a un cirujano plástico porque entiende que es la solución a sus problemas en este caso físico. Pero entonces, lo mental sigue ahí, don Felipe. Felipe, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué? Primero, ¿quién acude más? Pienso que siempre la mujer. Yo pienso igual. Yo pienso que siempre la mujer. Los hombres, háblanos también un poquito de eso, el tiempo es breve, pero háblanos de eso. ¿A qué va más? ¿Cuál es la parte que la mujer más quiere arreglarse? Y también, si muchas veces, además de lo bueno que es que la persona gana autoestima, también, si se puede volver esto, vamos a decir, una obsesión. Y una obsesión. Adelante, Felipe. Gracias a ti, Mónica, por invitarme y saludos a los compañeros que estamos compartiendo en este momento. Mira, ustedes han puesto 50 temas diferentes de la cirugía estética y de la cirugía plática y la sociología y la psicología y la terapéutica. Vamos a tratar de concretizar algunas cosas. Mira, si realmente la prensa, los medios han hecho que esta cosa se difunda y que en pocas palabras, mientras más elegante es usted, más trabajo le dan. Mientras mejor cuerpo usted tiene, más atrae. Si tú pones dos personas con diferentes cualidades físicas, puedes estar segura que van a solicitar a la persona que mejor cuerpo tenga. Sí. El 87% de las personas que vienen aquí al consultorio son mujeres para cirugía estética. 13% de hombres. Entonces, tú dices, ¿a qué se debe eso? Bueno, que la mujer quiere sentirse mejor, quiere verse mejor. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres quieren cosas que no son logrables. Entonces, hay que trabajar con el cuerpo que tenga la mujer y tratar de mejorar esas características que muchas mujeres llegan aquí queriendo rebajar con la cirugía plástica. La cirugía plástica lo que hace es remodelar, lo que hace es mejorar los contornos. Una persona que tiene exceso de grasa en contornos como la cadera, el abdomen, ahí usted hace una lipo, usted hace una abdominoplastía, lo que le llaman un tummy tuck, usted viene la paciente con una nariz muy grande y usted quiere, ella quiere mejorársela, pero a veces vienen con fotografías y dicen, yo quiero parecerme a esta persona. Eso es imposible. Usted con lo que tiene el paciente lo mejora y queda mejor. Yo le pasé a producción unas fotos de cirugías de nariz, de cirugías de mamas. ¿Por qué? Porque una de las condiciones es que la paciente llega con una autoestima baja, cree que no la ve tan bien, cree que se ve mal y de hecho cuando usted le hace una cirugía estética, sea de abdomen, de lipo, de mama, de nariz, de cara y se obtienen buenos resultados, la paciente la autoestima se le va al cielo y usted está mejorando el aspecto emocional de esa paciente. Además de que físicamente se ve mejor, es más atrayente, es una persona que ella piensa y lo ve, que la miran con mejores ojos. Hay muchos aspectos de la hidroestética en que mejora la calidad de vida del paciente. Definitivamente es así, Felipe. Yo creo que ayuda, yo creo que vivimos una época demasiado demandante y yo pienso, bueno, Patricia dijo aquí que cuando ella tenga unos añitos más, si come mucho, va para allá, Felipe. Mira, voy a comenzar a ahorrar, don Felipe, voy a comenzar a ahorrar desde ahora porque hay cosas que por más que uno quiera, por más que uno quiera, a veces el tiempo nos da, bueno, tal vez estoy poniendo excusas, pero usted sabe bien a lo que uno se refiere. A mí me gustaría saber, don Felipe, esas mujeres que acuden a su consultorio con esta autoestima baja y con la esperanza centrada en una cirugía para reformar su vida de forma positiva, qué tan, qué sé yo, cómo decirlo, qué tan lograble es esa meta, usted hablaba de lo, y aquí también lo decíamos, lo emocional, lo psicológico, realmente una vez que se logra, porque como usted dijo, hay una felicidad, pero vuelven para atrás esas mujeres una vez, o se mantiene ese esfuerzo económico y además de cirujas, la cirugía que se hizo, lo que quiero saber es si el esfuerzo no se pierde, tanto el de la mujer que fue sometida a la cirugía como el suyo como médico que sometió a esa paciente a una reestructuración de su fisionomía. Mira, yo te puedo decir que en las pacientes que se hacen cirugía estética y se obtienen buenos resultados, hay un antes y un después, antes la paciente acomplejada, que no le gustaba su nariz o no le gustaban los senos porque eran muy grandes o porque ya parió parió tres veces y se cayó el busto y no se ve bien o porque tuvo tres embarazos y tiene el abdomen globoso porque los músculos no volvieron a su sitio, cuando usted opera a esa paciente y se obtienen buenos resultados, hay un antes y un después. A la paciente se le encarama la autoestima, se siente mucho mejor y que quede claro, trata mejor a todas las personas que están en contacto con ella porque emocionalmente han avanzado y se sienten bien, se sienten mucho mejor cuando usted obtiene buenos resultados estéticos. La paciente cambia, hay un antes y un después. Yo creo que sí, Felipe, yo creo que en la medida que nos aceptamos, que estamos conformes con nosotros mismos, estamos más alegres, tratamos al otro mejor. Ahora bien, también yo creo que hay, no sé, dependerá de personalidades, también hay personas que se hacen, que tienen una obsesión con aquello y entonces viven haciéndose cosas que de hecho hasta se desfiguran la cara. Sí, estamos de acuerdo. Ya eso depende de personas a personas. El cirujano plástico tiene que hacer una buena historia, un buen examen clínico y físico para saber si lo que yo le voy a hacer a esa persona la va a beneficiar porque hay personas que llegan con mínimos defectos. ¿Cuáles son los pacientes que vienen así? Que vienen con un defecto muy mínimo que usted no encuentra que haciendo resultados buenos se va a obtener un gran cambio. Entonces, esas son personas que usted debe rechazar, personas que están en sobrepeso, que quieren con una liposucción ponerse como una guitarra. Eso es imposible. Entonces, son personas que se hacen una cirugía, se obtienen buenos resultados y quieren otra y quieren otra y otra. Entonces, ahí está en la capacidad y experiencia del médico para saber cuándo rechazar y cuándo no rechazarlo. Pero eso depende de cada quien. Hay personas que tienen esa obsesión, compulsión como una adicción a cualquier cosa, como es la adicción al internet, al teléfono, a la cocaína, al trago, a lo que sea, a las relaciones, al juego. Es una obsesión. por eso hay que cuidarse también, hay que tener la mente clara y saber que una cirugía plástica es para corregir, como decía el doctor, un defecto o no solamente un defecto, también algo que tú prefieres, pero que no es que uno se va a cambiar entero. Mónica, y es una cosa importante, ir a una cirugía estética mayor no es ir a sacarse una muela, no es ir a hacerse un empate dental, es una cirugía que corre riesgos y el paciente tiene que saber que va a correr riesgos por un procedimiento estético. Bueno, vámonos a la pausa, ya me están haciendo aquí señas los muchachos y volvemos inmediatamente. Amigos, hoy hablamos sobre los estereotipos. Me acompaña aquí en el piso la periodista Patricia Pérez y vía Zoom nos acompañan los doctores, el doctor Felipe Martínez, el lingüista, sociólogo y filósofo Bartolo García y el diseñador de modas Juan Carlos Taveras. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar en este segmento e iniciar con Juan Carlos. Juan Carlos es un diseñador que estudia mucho lo que es la historia. Él diseña, él ilustra, es un ilustrador también y yo quisiera, Juan Carlos, que habláramos sobre esa gran industria que es la moda. De hecho, en las ciudades más atractivas del mundo, las vidrieras, la moda es importante. Si nos vayamos a Nueva York, nos gusta de hecho aunque no vayamos a comprar, ir a las tiendas, París, Los Ángeles, muchas ciudades de Italia donde la moda también es cimera. En nuestra isla, en nuestro país, nuestro Santo Domingo, nuestra República Dominicana, es un país que está altamente a la moda. Sí, y que tiene modelos también muy destacados a nivel internacional. De manera que la moda hace los estereotipos también. Además, viste la mujer aquella que se arregla, sea porque es fitness, va al gimnasio, sea porque acude al cindrojano plástico, o sea que hace las dos cosas, o también aquellas gorditas. El diseñador tiene que diseñarle para que se vea bien, o la que es bajita, o la que es muy alta. Juan Carlos, cuéntanos un poco de la moda y los estereotipos y cómo ha evolucionado a partir, vamos a decir, de los años 60, que es cuando comienza la moda a nivel, vamos a decir, occidental, a lanzarse e imponerse en todos los países y aquí en la República Dominicana. Bueno, primero, déjame decirte algo sobre los estereotipos, cómo se manejan en moda. Todo diseñador parte de una base y es que las mujeres tienen un cuerpo diferente, pero dentro de esa variedad hemos podido hacer grupos de cuerpos y lo hemos clasificado con nombres muy específicos, por ejemplo, entonces, manejamos los siluetas que agrupados serían el A, donde las caderas son más prominentes, el busto más pequeño, tenemos el T, en donde se invierte la cosa y el hombro más grande, la cadera más pequeña, el X, que es el drop ideal, lo que le llamábamos en los 90, 90, 60, 90, por las medidas, que es el X y tenemos el O, o el rectángulo también, que es el H, que son las mujeres que no tienen muchas curvas, en fin, dada esa circunstancia, recuerden que la mujer para, no solo se viste por necesidades básicas como protegerse del clima, por cuestiones de pudor, sino también lo hace por estética y justamente buscando seguir ese estereotipo, utiliza la moda para cambiar la forma de su cuerpo, entonces, aquí es donde vienen esos estilos de moda, resulta que para los años 40, por motivos de la guerra, se limita la mujer en el uso de tejido y se obliga prácticamente, porque las condiciones así lo ameritan, que se uniformen, o sea, todas tienen que estar uniformadas, entonces, es un momento de la historia en donde ya no se toma en cuenta variaciones de cuerpo, no se están vistiendo por moda, sino por una necesidad mayor, entonces, ahí en los 40, finales de los 40, cuando el diseñador del new look, que es Christian Dior, que fue quien impuso un nuevo estilo, es lo que quiere decir eso, presenta una mujer encorsetada, o sea, con un cuerpo ceñido, una cintura ceñida y unas faldas amplias que rompen las reglas del uso de la tela en pocas cantidades, sino que él pone muchas yardas de tela y esto a las mujeres les encanta, porque viene a romper con esa uniformidad, la mujer siempre trata de diferenciarse de un grupo y otro y eso hace que utilice la moda y pueda adornarse de una manera muy particular, entonces resulta que en los años 50 se mantiene como predominante la silueta del new look y una de las imágenes que nos llega así como más icónica es la de Marilyn Monroe con el vestido blanco que tiene unos plisados que se levanta la pala esa imagen es muy de los 50 que se busca y bueno se busca una mujer en donde enfatiza en el busto la cintura la minimiza y las caderas hace que se vea mucho más amplia entonces pasamos a una década que se contrapone a este concepto que son los años 60 en donde ya Aysand Lorraine lanza un modelo trapecio que es un vestidito básico que tiene escote sin cuello no tiene mangas y la línea del costado es un poco evadida todo esto ya ha pasado en lo que es la era espacial que ese concepto se conoce luego que se que lanza esta silueta pues resulta que es una silueta un tanto aniñada en donde la ingenuidad predomina sobre la la mujer de los 50 o sea ya aquí el busto es plano ya no se enfatizan las curvas sino que todo está en una forma geométrica básica tipo cajita como una A una forma evadida entonces es una una silueta tan contrastante de la de los 50 a los 60 pero de eso se trata entonces cuando pasamos a los 70 que ya se incorporan los hippies viene el el poder de la flor el flower power en donde se busca la libertad donde se busca la libertad no solo en la moda sino a nivel sexual a nivel de pensamiento las drogas se apoderan de la juventud en fin la psicodelia todo este caos de de libertad justamente oponiéndose a la guerra ¿verdad? entonces la silueta básica de ese periodo esos pantalones campana que creo que bueno yo particularmente lo recuerdo perfectamente porque esa es mi época los 70 todos los pantalones campana no solo en mujer sino también en hombre esas blusas ceñidas con esas mangas grandotas todos esos colores el estilo túnica también o sea ya es el talle se mantiene alto el busto se mantiene pequeño todavía pero se enfatiza en la cadera entonces ya para los años 80 la cosa cambia porque ahora la mujer tiene el poder de involucrarse en los asuntos gerenciales pasa a las oficinas ya son mujeres preparadas capacitadas educadas para dirigir empresas y aquí viene esta forma de conjuntos sacres donde la mujer toma las chaquetas se amplían los hombros con hombrera eso se pone muy de moda ya para los vestidos manteniendo más o menos la misma silueta de hombros anchos pues los terapeados adquieren una gran relevancia se hace mucho énfasis en las mangas grandotas los volanes o sea los volantes los vuelos los estampados grandes en fin ella es una silueta un poco más voluptuosa que la que dejamos en los 70 y no solo eso sino también que se pone de moda una figura saludable y ahí entramos a esa ropa de ejercicio donde están las licras donde esas leggings encima también se ponían una especie de traje de baño que dicho sea de paso todavía por ahí andan esas licras en mujeres que se supone no se ven fitness sino que están llenas de celulitis y todavía andan por ahí pero eso se diseñó para mujeres que se dieran fibrostas fuertes o delgadas pero tonificadas y eso se ha quedado ahí como una mancha en la moda en fin entonces ya en esa época de los 80 los diseñadores dominicanos que estaban vamos a decirlo así a la vanguardia estaban Oscar de la Renta para Cabrera Merci Jaques Jorge Viejo y a nivel internacional estaba Aysan Lorraine que propuso el smoking para la mujer esa pieza que es como una chaqueta con solapa corrida entallada en la cintura que baja un poco más amplia debajo eso pasa a complementar del guardarropa masculino al guardarropa femenino y ahí la mujer esa tendencia se quedó sin embargo Juan Carlos perdóname que te interrumpa porque por ejemplo la moda tú bien lo dijiste al inicio también ha creado estereotipos y hay quienes piensan y me gustaría que tú aclares esto que la moda incluso hasta suele ser cruel porque justamente como crea estos estereotipos si usted no cabe en la en el estilo en en las medidas en las tallas pues entonces usted simplemente queda desechada o sea usted no 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 qué tienes tú que decir en ese sentido porque hay muchas mujeres frustradas quisieran ponerse un vestido pero eso es para flacas o sea eso es para flacas qué hacer ahí o sea hay que trabajar esto o simplemente la moda es así bueno lo que pasa con la moda es que cada década no sólo se plantea una propuesta sino que aparecen varias siluetas pero la silueta que más predomina es la que vemos en los libros de historia como máxima representación no es que no no convivan esas siluetas con la predominante porque justamente como hay cuerpos que simplemente no van a cuadrar en ese estilo pues tienen que buscar nuevas alternativas pero como lo que está de moda en particular es una silueta en sí eso es lo que lleva a que en la moda se utilicen rellenos para compensar claro está por eso eso sostiene con esos rellenos de colcha por eso esos glúteos postizos de colcha digo estamos hablando de moda claro todavía no no he entrado a la cirugía porque todavía no está muy de moda para ese tiempo estamos en qué año es Juan Carlos ya hay una síntesis para volver con el doctor para ver en los 80 y qué pasa a partir de ahí entonces no entonces ya a partir de los 80 que la mujer busca esa silueta poderosa pasamos a los 90 entonces en los 90 pasa algo muy particular ya esa forma como deportiva pero un tanto redondeada de los años 80 ya no es tan interesante en los 90 ¿por qué? porque aquí viene Calvin Klein y propone una moda para GameOS por ejemplo una modelo y para para esas modelos que se ven andróginas como un poco masculina un poco femenina muy delgada pero esa delgadez todavía mantiene una esencia muscular tonificada pero eso luego pasa a deteriorarse ahí donde viene la anorexia la bulimia y todo ese caos que produce ese tipo de moda entonces esa fíjense como la moda va sustituyendo un un esquema como un una especie de estereotipo lo sustituye por otro pero que son como antagónicos como que es la negación de lo que ya estaba ya para el 2000 tenemos todavía esa influencia minimalista en donde todas las formas que eran básicas el blanco esos tonos pastel el blanco en todas sus tonalidades es lo que predomina y las formas son los patrones muy muy básicos para el 2000 el año 2000 2010 eso se mantiene así sobre todo el gris que abarrota todas las tiendas y ese gris se mantuvo ahí muy muy de moda ya se ven ciertas pinceladas del estilo victoriano con esos lazos grandotes con broches con blusas abolantadas que nos va llevando poco a poco a otras otro tipo de siluetas que de ahí mismo pasamos a admirar esas celebridades de la música que pasa con eso que eso todavía hasta ahora se mantiene en donde esas figuras de la música sobre todo las reggaetoneras las que cantan pop muy contemporáneo comienzan a proyectar bustos muy prominentes cintura muy delgada pero las caderas súper exageradas es es un cuerpo como si ya tuviera el corset puesto pero sin tener que ponerlo o sea es como moldear el cuerpo darle la forma con la tecnología con los avances entonces ya no es tan imprescindible el vestido para lograrlo porque aquí viene el doctor Félix cirujano y la cirugía y todo lo demás para lograr que la mujer pueda conquistar ese sueño de verse como esa silueta de moda que admira tanto en esas en esas artistas Juan Carlos tú has puesto tú has puesto de manifiesto algo muy importante y es que el diseñador de modas tiene un papel sumamente importante en cuanto al estereotipo del momento y esto se proyecta mucho más allá en toda la economía volvemos y nos remontamos así rápidamente en una de las grandes avenidas de otros países de de bueno de Los Ángeles de Nueva York de París de todos esos lugares y nada más nos quedan cuatro minutos y yo quiero entonces irnos con el doctor para que me diga Felipe en dos minutos cómo ha cambiado este estereotipo en la cirugía plástica porque antes la mujer iba para hacerse más delgada hay un micrófono abierto que está oyéndose entonces este 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 estereotipo ha cambiado y ahora se usa la mujer más voluptuosa con más senos con más glúteos cómo ha cambiado este estereotipo en el consultorio del doctor del cirujano plástico Felipe recuerden que todos estos elementos que se van agregando debajo de la piel que eran unos volúmenes que antes se lograban con la tela con las varillas con las las corchas los rellenos en fin ya ahora no funciona de esa manera sino que están incorporadas al cuerpo esos volúmenes añadidos al cuerpo bueno Felipe Juan Carlos ha hablado de cómo el diseñador tiene el timón en cuanto a estos estereotipos y yo digo si nos vamos a una de estas grandes calles avenidas donde aunque no vayamos a comprar vamos a ver a disfrutar de ese mundo como decía Bartolo García ese mundo un poco light de ensueño de que todo está bien de disfrutar los colores las vidrieras hasta el clima que no tenemos si es un dominicano en nuestro país y vemos que el diseñador mueve un mundo económico enorme de muchos millones de dólares pero muchos millones muchos millones de dólares y entonces impone un nuevo paradigma un nuevo estereotipo cómo cambia ese estereotipo en las mujeres que van a tu consultorio doctor Felipe Martínez cirujano plástico y quieren sentirse más cómodas con ellas mismas porque antes la mujer iba a quizás ponerse los senos más pequeños a quitarse un poco de cadera ahora van a aumentarse ¿cómo ha cambiado esto? bueno cuando surgió la liposucción que ya de forma masiva comenzó en los rasos en los comienzos de los 80 82 83 84 ahí comenzó a remodelarse el cuerpo como la mujer esperaba que se hiciera porque antes usted le hacía el abdomen o le hacía los glúteos pero no le remodelaba el cuerpo lo que se llama la lipoescultura que usted le sacaba un poco de grasa de aquí la ponía allí o quitaba más de aquí menos de aquí hacía el abdomen hacía las mamas y se remodelaban por eso es que la moda que habla el señor Juan Carlos y la cirugía plástica van al unísono van de la mano van pegadas porque cuando el paciente usted le hace un cuerpo donde usted aspira grasa del sitio donde está de más la paciente va a lucir mucho mejor la moda que le están diseñando o la moda que en el momento en ese año esté de moda valga la redundancia entonces están bien unidos la cirugía plástica estética con la moda que va a usar el paciente y como como dice bien el doctor Martínez como ha variado que ahora la mujer puede remodelarse por completo el cuerpo vamos a ver Bartolo Bartolo García puedes dar un cierre de este programa hablando de cómo ha cambiado ese estereotipo mercadológico y fíjense que hemos hablado más de la mujer no hemos hablado tanto del hombre es como que el hombre lo que quiere es bueno casi nos vamos a una prehistoria intelectual en el sentido de que el poder del hombre es tener una mujer y dinero caramba que pena que se reduzca eso con el perdón de ustedes puedo decirle algo claro oye bien Mónica en los últimos años ha subido la proporción de hombres que se hacen cirugía estética hace 30 años eran 87 mujeres 13 hombres ya eso está por encima del 20 en hombres a un nivel que ya ya existen implantes para pectorales para que el paciente no tenga que hacer ejercicio sino que se meten detrás del músculo y se ponen pectorales pero los cuadritos también se ponen o sea el hombre ha ido mejorando su aspecto estético a medida que van pasando los años porque el hombre se está preocupando Dios mío para que tú veas implantes para esto bueno no podemos decir no podemos ser egoístas porque si las mujeres se lo ponen porque no los hombres verdad y además es bueno verse bien es bueno verse bien y es necesario yo creo que la autoestima sube mucho Bartolo danos un cierre de cómo ha variado en este minuto y medio que nos queda no te damos mucho tiempo fíjate que es natural que nos hayamos quedado con la mujer como producto o mercancía que se oferta a través de la publicidad porque resulta que la mayor cantidad de consumo que hacemos los hombres pensando en la mujer en lucirle bien y porque estamos en un momento de un culto al cuerpo humano no es solo la cirugía plástica los gimnasios en los gimnasios no están las mujeres gorditas y los hombres sino uno dice ¿qué busca este aquí? es un culto un muchachito con un suéter y un cuerpo escultural luce más que un señor como el doctor y yo bien trajeado hay que estar claro porque hay un culto al cuerpo desde la década de los 70 y muchos habrán oído la expresión lo que está a la moda no incomoda esa es una expresión que sintetiza el poder de los estereotipos porque a la moda crear ese estereotipo puede ser los adefecios más aberrantes y se van a percibir en ese momento como algo atractivo piensen ustedes en esos pantalones que usaban o todavía usaban algunos muchachos que luchan los glúteos por retenerlos y que muestran incluso parte de la ropa interior fuera de moda eso es algo repulsivo fuera de moda pero si hay un estereotipo que justifique y permee esa percepción se ve bien o en los 70 en los campos la gente pobre surcía los pantalones y andaban con parcho y andaban a veces rotos yo encontré compañeritos en la escuela con el uniforme roto o surcido y eso daba pena sin embargo si la moda diseña como ha diseñado pantalones rotos ahora como se crea un estereotipo ahora eso es bonito la gente lo aplaude y hasta cuesta más curiosamente hasta cuesta más que bueno que pusiste ese ejemplo y por último para quedarnos la cultura si vemos las gracias las tres gracias de Pedro Pablo Rubens que eran gorditas sin embargo en su tiempo el ideal de belleza era así en la mujer gordita y se veían preciosas tanto así que le dedico de la pintura de la pintura más famosa las tres gracias que se veían graciosas por los estereotipos que permeaban esa percepción por eso iniciamos el programa diciendo que la belleza no existe es un paradigma un modelo un estereotipo y es muy subjetiva y es muy subjetiva a los que le gusta a uno no le gusta a otro aunque estamos caminando con este mundo todo guiado hacia una mercadología señalada que a veces perdemos un poco de quienes somos para querer parecernos al otro que tampoco eso podemos permitirle bueno se nos acabó el tiempo interesantísimo tema yo creo que con cada uno de nuestros invitados incluyendo con Patricia aquí tenemos que hacer un programa aparte verdad porque el tiempo no nos alcanza gracias Patti gracias a ti por la invitación gracias a Bartolo García a Juan Carlos Tabárez y también a Felipe Martínez por acompañarnos en este programa amigos hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.